Música Todas las mañanas son iguales Y más novedosas y especiales Música Siempre voy a contemporáneos Todo lo que más voy a pensar Son muchos reglamentos, más o menos la cosa Música 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 Yo que soy un hombre despondido Música No tengo conflictos con mi ser Música Música En la apariencia no me pido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!